Hola estimados amigos y amigas, reciban un fuerte abrazo. En esta oportunidad vamos a aprender a elaborar riquísimas paletas de mango. ¡Veamos! Los materiales que vamos a utilizar son una taza de leche, tres mangos, una lata de leche condensada, vasos desechables y palitos. Lo primero que vamos a hacer es pelar los mangos. Deben de estar previamente lavados. Todo tiene que ser con mucha higiene. Estos mangos se ven riquísimos y apelados. Los vamos a cortar en trocitos. Luego vamos a colocar en el paso de la licuadora los trocitos de mango. Le agregamos la leche. Y la leche condensada. Y la leche condensada. Y la leche condensada. Y la leche condensada. Nosotros vamos a cortar en trocitos. Y la leche condensada. Y la leche condensada. ¡Veamos! Ahora vamos a colocarlo en los vasitos. Se ve cremoso y delicioso. ¡Suscríbete al canal! Y por último le vamos a colocar el palito antes de meterlo al congelador. Ahora lo vamos a meter al congelador a esperar para que se ponga duro y delicioso. Ya las paletitas las sacamos del congelador. Ya están listas para extraerlas y probarlas. Las vamos a colocar en agua tibia y luego las sacamos. Y aquí tenemos nuestras riquísimas paletas de mango. Amigos, para el calor les invitamos a hacer estas riquísimas paletas de mango. Muy deliciosas para disfrutar y compartir en familia. Si les gustó el video y no se han suscrito a nuestro canal les invitamos a suscribirse, activar la campanita, compartir, denle like. Y nos vemos en el próximo video.